bienvenidos a su canal soy Fátima Ramírez gracias por acompañarnos si es que le gusta la información suscríbanse al canal arrancamos con la nota del día a hablar del tema legislativo lo que está pasando en el congreso de la unión por una parte los senadores están desgreñando porque el PRIAN está presionando intentando bloquear la nueva ley de adjuicio político señalando que van a presentar controversias constitucionales y bloquear el tema porque en la cámara de diputados se está discutiendo el presupuesto de egresos del 2022 cosa que les interesa bastante recordemos que ese era el objetivo controlar el congreso los diputados para así quitarle el recurso al tren maya a las obras proyectadas de la cuarta transformación de esto vamos a estar hablando porque se van a quedar con las ganas ya se presentó el presupuesto de egresos por el secretario de hacienda y los programas sociales del presidente se mantienen incluso recibirán más recurso y los órganos autónomos por otra parte van a presentar reducciones el INE le van a recortar el dinero que está gozando Ciro Morellama y Lorenzo Córdoba por otra parte quiero presentarles también las discusiones la oratoria que se están cargando ya las nuevas estrellas de la cuarta transformación hay nuevos diputados y nuevos senadores y como con alianza con Oroña están callando bocas decía el presidente en la mañanera AMLO se deslindó del recorte presupuestal a los órganos autónomos no corresponde a nosotros eso le corresponde al poder legislativo nosotros recibimos de los órganos sus presupuestos y como lo recibimos lo enviamos al legislativo por otra parte señaló que para el año entrante presenta fuertes incrementos en las de 17.7 por ciento en la inversión física que permite aumentos de 68 punto por ciento y casi y más del 100 por ciento en el tren maya y el itzmo de tehuatepec en otros datos destacó que en este presupuesto también se incluye la obra del aeropuerto de tulum al que se pretende destinar 11 mil millones de pesos y también subrayó que está garantizada la continuidad de los programas sociales incluso se les va a aumentar no se va a duplicar la pensión a los adultos mayores resaltó que no habrá despidos pues hay recursos para pagar a todos los servidores públicos y subrayó que en cuanto a la ley de ingresos se plantean dos modificaciones para ayudar las simplificaciones pues ahí tienen familia no el tema que el presidente y los diputados están discutiendo en estos momentos vamos a ver no a la nueva estrella de morena oscar cantera diputado y la friega que les pone porque también están presionando con el tema de la militarización están discutiendo traen los argumentos de que se acabó el fondo y ya no hay ayuda para los damnificados por las lluvias y los destrozos que ha ocasionado la naturaleza se discute hoy un tema de suma importancia es fortalecer las instituciones republicanas no se vale regatearle a la patria todo lo que puede fortalecer una de esas instituciones como es la armada de méxico la iniciativa del presidente lópez obrador da un paso para brindar una mayor certidumbre jurídica a ese cuerpo que tanto orgullo nos da y también me extraña me extraña que siendo esta la verdadera legislatura de la paridad de género se soslaye la gran aportación que se da a la política de género al reconocimiento de que todas las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres en su posibilidad de desarrollo dentro de las fuerzas armadas andrés manuel lópez obrador como presidente de méxico se apega a la ley y morena la coalición juntos estamos haciendo historia estamos corrigiendo la plana del cochinero que dejó la derecha durante una docena violenta de atropellos de complicidades y de desvíos nacionales la suprema corte de justicia de la nación ya determinó en una controversia presentada por el pan que la seguridad pública es materia de la seguridad interna no hay por lo tanto ninguna inconstitucionalidad en este dictamen de esta minuta que presentó el senado de la república dicen que respetan y admiran a las fuerzas armadas careta de hipocresía no les queda otra porque es la constante histórica y como dijo el grande mexicano están moralmente derrotados no saben no entienden lo que es la realidad mexicana le llaman le llaman mezcolanza le llaman mezcolanza permítame la diputada elisabeth perez con qué objeto pregunta al orador diputado escar cantón acepta la pregunta no presidenta estoy en intervención no la acepta diputada continúa el orador dicen que respetan y admiran pero lo único que hacen es mostrar su rostro torcido que siempre han mostrado ante la historia de méxico no les interesa la patria no les interesa la seguridad pública no les interesa las instituciones les interesa les interesa la complicidad que tuvieron 12 años allí está garcía luna allí está diputado le pido a la asamblea puedan escuchar con respeto al orador continúa diputado estas tremendas cachetadas se las pusieron porque estaban discutiendo el tema del fondén señalando que los militares bravo les aplaudimos la siden a la semar los admiramos pero el presidente obrador está militarizando el país por eso les dicen cállense chachalacas ustedes estaban apoyando a felipe calderón que tienen a genado garcía luna en los eeuu eeuu incluso no fernández noroña sale también a sacar las garras vamos a escuchar si el diputado cantón me permite una pregunta si acepta la pregunta si acepta la pregunta si acepto la presidenta con mucho gusto adelante si acepto la pregunta permítame diputado inteligentes diputado cantón permítame adelante diputado noroña muchas gracias diputado cantón te he estado escuchando con mucha atención y quiero que nos digas tu opinión sobre Acción Nacional que se sube a decir que abrazos y no balazos pero cuando se robó la presidencia el comandante Boró Lasalias Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón y Nojosa se alió al Chapo, García Luna como lo dices está preso en Nueva York por vínculos con el Chapo, Cárdenas Palomino está preso confesos ambos por vínculos con el Chapo Guzmán el responsable del narco de la Policía Federal preso en Nueva York confeso Diputada Mariana, le pido que formule su pregunta por favor Sí, la estoy formulando diputada Presidente la pregunta es, ¿qué opinas de que Acción Nacional en la tribuna nos quiera dar clases de cómo atender la seguridad pública cuando están presos los principales responsables de ese gobierno y han bañado en sangre el país y estamos en la pesadilla por su culpa? Adelante diputado Oscar Cantón para su respuesta Gracias por la pregunta diputado Noroña Es muy fácil esta pregunta diputado Noroña Es muy fácil contestarla Ya está demostrado que el PAN combatió al crimen organizado con complicidades, con corrupción y sigue gobernando de esa manera ¿Acaso están orgullosos de Guanajuato? ¿Acaso están orgullosos de esa seguridad pública donde está sacrificando a los civiles de Guanajuato? No señores, no se confundan las cifras de ahora, de este gobierno son transparentes, son claras no se maquillan, se da la realidad eso no ocurría en el pasado y veamos, y veamos, muy claro es una forma sencilla de ejercer el poder lo que hace la cuarta transformación Apego al derecho, apego a la ley porque no queremos nosotros más sangre en este país pero para resolver el cochinero que ustedes dejaron tenemos que hacer estas medidas legislativas tenemos que actuar con todo patrotismo porque aquí diputado Noroña le expreso lo siguiente de acción nacional lo más congruente que tiene es aliarse con Vox es decir es decir con lo peor lo peor de la barbarie humana el fascismo la salvajada todo eso que históricamente está reprobado ustedes lo reciclan y lo reciclan y lo reciclan pero siempre irán en la parte trasera de la historia nunca a la vanguardia como está la 4T de Andrés Manuel López Obrador les pese porque les pese pues ahí lo tienen familia les dio pero para llevar todo lo que han hecho se los dijo en la tribuna ahí tienen ya pues ahí esa dupla ya de Noroña y a este diputado nuevo Oscar Cantón si les gustó la información familia ya lo saben suscríbanse a este canal soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima y